Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo, si los dos estábamos claro de que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento, ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé lo siento pero voy a admitir, que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miras el pantalón, no me hacíamos en los parties, en los besos La única diosa es la que reza Y tú sabes que eres mía, como de jico mía Prende califa mientras me bailas como rabo a Rosalía Mi hijo se ataría y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby, dale sin mentiras Me vuelves loco estando a rodillas Contigo siempre duerme sin pirama Él hace lo que te dice conmigo, lo que te da la gana Te gusta mi piquete, no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no ni a qué crezca, antes de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando bailas la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los parties, en los besos La única diosa es la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se fue todo el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto que sube a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora Como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia te dos para salir La baby dijo que solo venía a hablar Sigamos en los parties, en los besos La única diosa a la que rezo Yeah, 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 yeah Y en el ram Que la loco del linto Que se me va Yeah, yeah Que se me va Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer, pa' verte de nuevo. Si los dos estábamos claros de que entre nosotros no había sentimiento, haciéndole la parte atrás del asiento. Ya ni te siento ni te quiero sentir, bebé lo siento pero voy a admitir, que ese culo está cabrón, yeah. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo una fuerza, si pasas no miras el pantalón, wow. No me hacíamos en los paris, en los presos, la única diosa a la que rezo. Y tú sabes que eres mía, como dejo y comía, prende califa mientras me bailas como rabo a Rosalía. Mi cosa estaría y por mucho que pase el tiempo, baby, no dejas que otro hombre entre a tu vida. No dejes que nadie te lo impida, que no te paguen la vena explosiva, baby, dale sin mentira. Me vuelves loco estando a rodillas, contigo siempre desme sin pijama. Él hace lo que te dice conmigo, lo que te da la gana. Te gusta mi piquete, no mi fama. Yo sé que mi música te llama, pero no ni hagas que desde antes de eso ya tenía ganas. Y aunque sé que te gusta el perreo, ir a fuego cuando bailas la oscuridad. De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo, si pasas no miras el pantalón. Mami, como hacíamos en los paris y en los presos, la única diosa a la que rezo. Le gusta el perreo, media loquita, la baby se afuerta o el día en la playita. Duro le doy, pero ella nunca se quita, la nota se filtró como el tema de chamaquita. Tiene dos mil like en la foto que subí a Insta y no enseña ni la cara. La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara. Bebecita odio cuando tú te vas, pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir. Las mujeres dudan su sexualidad, cuando se pone bestia pegó para salir. La baby dijo que solo venía a hablar, pero la lencería estaba combinada. Y encima tenía la crica de pila, mami, no es casualidad. Que sean compatibles nuestros signos, tan sucios que si me acuerdo me persino. Que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa no mirarte el pantalón. Como hacíamos en los parties, en los besos. La única diosa a la que rezo. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa no mirarte el pantalón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa no mirarte el pantalón. Como hacíamos en los parties, en los besos. La única diosa a la que rezo. Y tú sabes que eres mía, como de yico mía. Prende califa mientras me bailas como rabo a Rosalía. Mil cosas te haría y por mucho que pase el tiempo, baby. No dejas que otro hombre entre a tu vida. No dejes que nadie te lo impida. Que no te paguen la vena explosiva, baby, dale cimentilla. Me vuelves loco estando a rodillas. Contigo siempre duerme sin pijama. Él hace lo que te dice conmigo, lo que te da la gana. Te gustan mis piquetes, no mi fama. Yo sé que mi música te llama, pero no niegues que desde antes de eso ya tenía ganas. Y aunque sé que te gusta el perreo, ir a fuego cuando baila en la oscuridad. Y nosotros lo único que yo saco claro en verdad es... Que ese culo está cabrón. Yeah. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Yo sí pasa, no mirarte el pantalón. ¿Cómo hacíamos en los parís y en los presos? La única diosa a la que rezo. Le gusta el perreo, media loquita. La baby se ha faltado el día en la playita. Duro le doy, pero ella nunca se quita. Lo nuestro se filtró como el tema de chamaquita. Tiene dos mil likes en la foto que sube a Insta y no enseña ni la cara. La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara. Bebecita odio cuando tú te vas, pero con tus nalgas a mí me encanta verte ir. Las mujeres dudan su sexualidad cuando se pone bestia pegó para salir. La baby dijo que solo venía a hablar, pero la lencería estaba combinada. Y encima tenía la crica de pila, mami, no es casualidad. Que sean compartibles nuestros signos, tan sucios que si me acuerdo me persino. Que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa no mirarte el pantalón. ¿Cómo hacíamos en los parís y en los presos? La única diosa a la que rezo. ¿Qué? ¿Cómo hacías un camion? ¡Sí! ¿Cómo hacías un camion? ¿Cómo hacías un camion? ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que te gustan mis besos Que te juzgaste por eso Que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claros De que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé lo siento pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miras el pantalón No me hacíamos en los parties En los besos La única diosa es la que rezo Y tú sabes que eres mía Como DJ comía Prende califa mientras me bailas Como Rabu a Rosalía Mil cosas te harías Por mucho que pase el tiempo Baby no dejas que otro hombre Entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena expresiva Baby dale sin mentiras Me vuelves loco estando a rodillas Conmigo siempre desmes en pijama Mil hacen lo que te dice conmigo Lo que te da la gana Te gustan mis piquetes no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no niegues que desde antes de eso Ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad Con nosotros lo único que yo saco Claro en verdad es Que ese culo está cabrón Yeah Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miras el pantalón Cómo hacíamos en los party en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se afuerta o el día en la playita Duro le doy pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil like en la foto que sube a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora Como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tu nolga a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los bares y en los presos La única diosa a la que rezo Yo ya no sé 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 Yo sé Que te gustan mis besos Que te juzguéaste por eso Que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claros De que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento Ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé lo siento pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los bares y en los presos La única diosa a la que rezo Y tú sabes que eres mía como de jico mía Prendes califas mientras me bailas Como rabo a Rosalía Mi cosa te haría Y por mucho que pase el tiempo baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva baby Dale cimentilla Me vuelves loco estando a rodillas Conmigo siempre desmes en pijama Él hace lo que te dice conmigo Lo que te da la gana Te gustan mis piquetes no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no digas que desde antes de eso Ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad Con nosotros lo único que yo saco claro en verdad Es que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miraste el pantalón Como hacíamos en los parties en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo media loquita La baby se fue a todo el día en la playita Duro le doy pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil like en la foto que sube a insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolga a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los parties, en los brazos La única diosa a la que rezo Yeah, 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 yeah No, 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 no You said me bad Yeah, yeah Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso Que es lo que tengo que hacer pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claro de que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé, lo siento, pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Yeah Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas, no miras el pantalón Move Toma, si llamo' en los parties, los besos La única diosa es la que reza Y tú sabes que eres mía, como de jico mía Prende califa mientras me baila como Rabah Rosalía Mil cosas te haría y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby Dale cimentilla, me vuelves loco estando a rodillas Contigo siempre duerme sin pirama Él hace lo que te dice conmigo, lo que te da la gana Te gusta mi piquete, no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no ni a qué crezca, antes de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Oh, como hacíamos en los parries, en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se fue todo el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto que subí a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucios que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los parties, en los presos La única diosa a la que rezo Sí, 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 sí Tienen a'll Qué gala, loco, delito Tienen a Hot Eh, 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 eh. Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer, pa' verte de nuevo. Si los dos estábamos claros de que entre nosotros no había sentimiento, haciéndole la parte atrás del asiento. Ya ni te siento ni te quiero sentir, bebé lo siento pero voy a admitir. Que ese culo está cabrón, yeah. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo una fuerza. Si pasas, no miras el pantalón, woo. Nos hacíamos en los parties, en los presos, la única diosa a la que rezo. Y tú sabes que eres mía, como dejo y comía. Prende el califa mientras me baila como rabo a Rosalía. Mi cosa estaría y por mucho que pase el tiempo, baby, no dejas que otro hombre entre a tu vida. No dejes que nadie te lo impida, que no te paguen la vena explosiva, baby. Dale sin mentiras, me vuelves loco estando a rodillas. Conmigo siempre duermen sin pirama. Él hace lo que te dice conmigo, lo que te da la gana. Te gusta mi piquete, no mi fama. Yo sé que mi música te llama, pero no ni a qué que te tanto de eso ya tenía ganas. Y aunque sé que te gusta el perreo ir a fuego cuando baila en la oscuridad. Con nosotros lo único que yo saco claro en verdad es que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa no mirarte el pantalón. Oh, como hacíamos en los parries, en los presos, la única diosa a la que rezo. Le gusta el perreo, media loquita. La baby se afuerta o el día en la playita. Duro le doy, pero ella nunca se quita. La nota se filtró como el tema de chamaquita. Tiene dos mil like en la foto que sube a Insta y no enseña ni la cara. La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir. Las mujeres dudan su sexualidad cuando se pone bestia pegó para salir. La baby dijo que solo venía a hablar, pero la lencería estaba combinada. Y encima tenía la crica de pila, mami, no es casualidad. Que sean compatibles nuestros signos, tan sucios que si me acuerdo me persino. Que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa, no mirarte el pantalón. Como hacíamos en los parties, en los besos, la única diosa a la que rezo. Que ese culo está cabrón. Que ese culo está cabrón. ¡Gracias! 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 Yo ya estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestro signos Tan sucia que si me acuerdo me persino Que ese culo esta cabron Yeh Mami aunque yo ya no esté pade Eso me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasar no miras del pantalon Oh Como hacíamos en los parties, en los presos La única diosa a la que rezo La única diosa a la que rezo Me gustan mis besos, que te juzgaste por eso Que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claros de que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento, ni te quiero sentir Bebé lo siento, pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo una fuerza Eso si pasas no miras el pantalón Como hacíamos en los parties, en los presos La única diosa a la que rezo Y tú sabes que eres mía, como de disco mía Prendes califas mientras me bailas como rabo a Rosalía Mil cosas te harías Y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby Dale sin mentirla Me vuelves loco estando a rodillas Conmigo siempre desmes en pijama Con él hacer lo que te dice conmigo lo que te da la gana Te gustan mis piquetes, no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no niegues que desde antes de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad Y nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, yo aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miraste el pantalón Como hacíamos en los parties, en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se ha faltado el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil like en la foto que sube a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora Como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los barrios Te lo preso La única diosa a la que rezo Yo sé, me info ¡Gracias! 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 La única diosa a la que rezo Yo sé que te gustan mis besos Que te juzgaste por eso Que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claros De que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé lo siento pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no miras el pantalón Tomas y amos en los bar y en los besos La única diosa a la que rezo Y tú sabes que eres mía Como de jico mía Prende califa mientras me bailas Como rabo a Rosalía Mil cosas te haría y por mucho que pase el tiempo Baby no dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva Baby dale sin mentiras Me vuelves loco estando a rodillas Contigo siempre de mes en pirama Con él hace lo que te dice conmigo Lo que te da la gana Te gusta mi piquete no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no ni a qué que de tantas de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad Es que ese culo está cabrón Mami aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miraste el pantalón Como hacíamos en los bar y en los besos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se ha faltado el día en la playita Duro le doy pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto que subí a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora Como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Sigamos en los bar y en los besos La única diosa a la que rezo You say me bad ¡Suscríbete al canal! 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 Quieres mía como de disco mía Prendes califas mientras me bailas como Raua Rosalía Mil cosas te harías Y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby Dale sin mentirla Me vuelves loco estando a rodillas Conmigo siempre dos meses en pijama Él hace lo que te dice conmigo Lo que te da la gana Te gustan mis piquetes, no mi fama Yo sé que mi música te llama Pero no niegues que desde antes de eso Ya tenía gana Y aunque sé que te gusta el perreo Ir a fuego cuando baila en la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miraste el pantalón Oh, como hacíamos en los parries, en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se ha faltado el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita Lo nuestro se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto que sube a Insta Y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tu nolga a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como hacíamos en los par y en los presos La única diosa a la que rezo Yo sé, baby Yeah, yeah La única diosa a la que rezo Yo sé Que te gustan mis besos Que te juzgaste por eso Que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo Si los dos estábamos claros De que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento Ya ni te siento ni te quiero sentir Me ve lo siento pero voy a admitir Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo el pantalón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Yo sé que mi música te llama Mami, aunque yo ya no esté pa' eso 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.